Esta es una aportación para Mater Fátima Internacional. Hoy es día jueves 26 de agosto. Vamos a la escucha del Evangelio tomado de San Mateo capítulo 24. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su señor. Tengan pues por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen vendrá el hijo del hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, tendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Casi para concluir estas lecturas del evangelista Mateo, tenemos hoy y mañana también un discurso que se llama escatológico. La palabra escatología, lo escatológico se refiere a lo último de las cosas y a las cosas últimas. Es decir, vamos poco a poco en este ir por la historia previendo lo que sigue y el Señor Jesús nos pide por favor que estemos atentos porque a la hora menos pensada llegará el amo, el Señor y tomará cuentas de la administración que ya hemos hecho. Miren que sobre todo en relación con los demás, por eso esta relación con los demás va a ser una clave importantísima que luego veremos más en el capítulo 25 de San Mateo porque al final de nuestras vidas seremos juzgados por el amor y es que si el que está siendo administrador se dedica a maltratar a los compañeros a comer y a emborracharse, a la hora menos pensada vendrá el Señor, le tomará cuentas y hará que corre la suerte de los hipócritas que es precisamente el llanto y la desesperación, lo cual significa el infierno. ¡Gracias!